El día primero de cada mes, el 1 de noviembre, el 12 de noviembre, el 15 de agosto, el 13 de diciembre. ¿Qué día se celebra la Santa Morte? Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Morte. En este video haremos un repaso de qué día o días son los que se celebran a la Santa Morte en México. Así que comencemos. ¿Qué es la Santa Morte? La Santa Morte es llamado Día de los Muertos. Una de las celebraciones más famosas de la Santa Morte en México y a nivel mundial es la celebración que se realiza en Tepito a la Santa Morte. Esta celebración comienza con una peregrinación a Tepito, uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, en donde desde los primeros minutos del 1 de noviembre comienzan las celebraciones a la Santa Morte. Por lo general, se le llevan veladoras, imágenes, flores, fruta, dulces, se le cantan las mañanitas y se le realiza el rosario. Esta celebración se extiende desde el 1 de noviembre hasta el día 2 de noviembre. Sin embargo, también se dice entre los debutos de la Santísima que el día oficial de la Santa Morte es el 15 de agosto, fecha que coincide con la celebración católica de la Asunción de María. En algunos templos dedicados a la Santa Morte también se le celebra el 13 de diciembre, un día después de las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Hay que recordar que el número 13 se relaciona con la renovación, con la transformación, con nuevas oportunidades. Por ello, se le considera el número de la muerte. Con esta idea, en algunos santuarios o templos o centros de adoración a la Santa Morte, también se le celebra cada día 13 de cada mes. De igual forma como en muchos otros, se celebra el día primero de cada mes. ¿Sabías de todas estas fechas en que se celebra la Santa Morte? ¿Qué día celebras tú a la Santa Morte? Hay varios días en que se celebra la Santa Morte o en que se puede celebrar a la Santa Morte. Al no ser una religión establecida, no hay días de celebración obligatorios, por lo que no hay un único día de celebración. Pero el día o fecha más común para celebrar a la Santa Morte es la temporada de Día de Muertos, es decir, el 1 y el 2 de noviembre. Algunos devotos consideran tres días de celebración. El 15 de agosto, que es el Día de la Santa Morte, el 2 de noviembre, el cumpleaños de la Santa Morte. Y el 13 de diciembre, un día para agradecer a la Santa Morte antes de finalizar el año. Sin embargo, otras personas solo festejan el primero de cada mes o el día 13 de cada mes. Incluso hay quien dice que el Día de la Santa Morte es el 13 de septiembre. Sea el día que sea que festejes a la Santa Morte, lo importante es eso, es festejarla, festejarla de corazón. Así que comencemos con 10 consejos para celebrar a la Santa Morte en su día. Limpia tus imágenes. Se recomienda que para celebrar a la Santa Morte su imagen debe estar limpia. Si no sabes cómo limpiar tu imagen de la Santa Morte, te dejo este video que ves en pantalla. Lo encontrarás al finalizar este video y en la descripción. Limpia tu altar. Por supuesto que el altar de la Santa Morte debe estar limpio en su día. No debes festejarla con un altar sucio o descuidado. Limpia su altar. El cuarto en el que tienes tu altar. Tu casa. Si vas a festejar a la Santa Morte que sea en un entorno limpio. Si quieres saber cómo limpiar tu altar, checa el video que ves en pantalla. Lo encontrarás en la descripción de este video. Y al finalizar este mismo video, hazte una limpia. Así como limpiarás tus estatuillas de la Santa Morte y su altar, tú también debes estar limpio. Así que hazte una limpia con veladora, con un ramo de limpias o con un baño de ruda, albahaca y romero. Preséntate limpio ante la Santa Morte para festejarla. Renueva sus ofrendas. Aprovecha el día del festejo de la Santa Morte para renovar todas las ofrendas del altar. El agua, el licor, las manzanas, las frutas, el pan, los dulces, el dinero. Todo debe ser nuevo, ya que se cierra un ciclo y comienza otro. Si quieres saber qué se hace con las ofrendas del altar, checa el video que ves en pantalla y que encontrarás en la descripción. Regálale algo especial. Además de sus ofrendas que siempre pones, hazle una ofrenda o regalo especial a la Santa. Algunos le llevan mariachis, otros le llevan arreglos florales, otros le ponen vestidos. Así como a ti te gusta que te regalen cosas en tu cumpleaños, así regálale algo a la Santa Muerte en su día. Hazle una fiesta. Si dentro de tus posibilidades y tus amigos o familia o gente cercana también son devotos, organizen una fiesta para la Santa Muerte con comida, bebida, música, en la que la festejada sea, claro, la Santa Muerte. Comparte todo el día con ella. Dedica todo el día a la Santa Muerte. Desde que despiertes hasta que te vayas a dormir, prepara todo un itinerario para pasar tiempo con ella. La Santa Muerte está siempre con nosotros. Lo menos que podemos hacer es dedicar un día completo a ella. Haz un rosario. Otra cosa que puedes hacer en el día de la Santa Muerte es hacer un rosario. Esta oración poderosa se utiliza tanto para hacer una petición como para agradecer. Así que prepara un momento en el que nadie te interrumpa, en el que puedas hacer tranquilo esta oración a la Santa Muerte. El rosario lo encuentras en la descripción de este video. Haz una novena. También puedes hacer una oración novena a la Santa Muerte. Estas poderosas oraciones se hacen por nueve días seguidos. Se utilizan tanto como para pedir un favor como para agradecer la ayuda de la Santa Muerte. Y qué mejor que agradecer a la Santa Muerte que en su día. Medita. Haz meditación. El día de la Santa Muerte es un momento perfecto para estrechar tu relación con ella. Para fortalecer tu conexión con la Santa Muerte. Así que dedica un tiempo para meditar. Un tiempo para pasar a solas con la Santa Muerte. Meditar te ayudará a tener una conexión más sólida, más cercana, más real con la Santa Muerte. Gracias por haber visto este video. Deja tus preguntas en comentarios. Y que la Santa Muerte tiene tu vida de bendiciones.